Check it, uh, uh, hoy estoy más relajado el pelao, it's me bro, uh, check it, uh, yo, uh, yo Es inevitable que me reconozcan por la calle, el detalle es que si no saludo no se rayen Porque ando en lo mío sin estar pendiente de mis alrededores Ando en busca de tiempos mejores, soles, cada palabra que escupo germina como flores Dale despacio hermano, fuma poco, no te atores Si te sube mucho el high piensa no te descontroles Porque todo lo que sube baja, short spice it off a beat con mi weed Fumo por ropa, cojo un speed, kid, tirando puños como en grit Estoy caliente que ni me lo creo, me pongo feo, pasame otro lift, barrole un split Everybody wants a free world, flores, estoy en busca de tiempos mejores, señores Tome en asiento y prendan los motores, si abren la disco puede que este virus se empeore Menor, bitch I run from the cops como Usain Bolt, súbele dos voltios y gritemos damn song Tu guiar me mira de reojo y es un bomb, bomb, que tal si le robo el corazón Flawless, hierba buena en onzas, que piensas? Llepeto acaba de montar su tienda, hermano no espero que me comprendas Gente quítense la venda, crean que la luz los alimenta Flawless, everything we speak is flawless, estoy en busca de tiempos mejores, señores Con Will quemando flores, carbura el porro lento no te atores Menor, flawless, everything we speak is flawless, estoy en busca de tiempos mejores, señores Con Cho quemando flores, carbura el porro lento no te atores Dando vueltas en el mismo eje, mijo, porfa déjame que te aconseje Me dijo mi viejo, que no dejes que tus metas se alejen Tú eliges, nunca esperes que el cielo despeje Lento pero seguro, te aseguro que será brillante tu futuro Si el arte es puro, el oro puro viene No esperes solo lo que te conviene Menor, flawless, everything we speak is flawless, estoy en busca de tiempos mejores, señores Con Will quemando flores, carbura el porro lento no te atores Menor, flawless, everything we speak is flawless Estoy en busca de tiempos mejores, señores Con Cho quemando flores, carbura el porro lento no te atores 80s rap, 90s rap, original rap All my niggas to the left, what it do, what it do All my niggas to the right, what it do, what it do Get my niggas wanna hustle, what it do, what it do Get my niggas wanna flex, what it do, what it do